Panteras Puebla vs. Mexica Tenemos en este momento el encuentro de capitanes Estamos en temporada de play-offs Categoría infantil, pre-infantil Como capitanes de Mexica tenemos al número 70, al número 73, al 29, al 4 y al 69 Y de Panteras el 55, al 73 El equipo que recibe el Oboide es el equipo visitante de Mexica Una patada muy corta, ya la tiene el número 9, ya la tocó Se avienta sobre el Oboide Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sacan la jugada, se la dan a su corredor Entre el número 13, defensivo Atacla Segunda y cerca de 12 yardas por avanzar Se la picha a su corredor Que hace algunos movimientos y recupera algunas yardas Tercer down, cerca de 9 yardas por avanzar Parece que antes de que sacaran la jugada El equipo visitante pidió un tiempo afuera Tercer down Sacan la jugada Parece que hubo un mal centro La termina recuperando el coreback Pero van a iniciar desde yardas perdidas Será cuarta y más de 20 yardas por avanzar Sacan la patada Ya la tocó el jugador Vamos a ver que Lo termina recuperando el equipo de Mexica Parece que no deja de mover las piernas Y sigue avanzando Teniendo todos los jugadores defensivos ahí Será segunda y seis Segundo down Y seis yardas por avanzar Es una jugada reversible Que ya tiene el antien número 28 Estaclado por el defensivo número 5 Que aún estando bloqueado Se quitó el jugador Y fue a taclear Tercer down La hace personal el coreback Ya toma las laterales Parece que avanzó un par de yardas Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Hace un tiempo afuera Perdido por el equipo de Panteras Y no llegó Entrar a la ofensiva de Panteras Para su primer jugada de este encuentro Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Trips del lado derecho Sale la jugada Lanza el pase Es incompleto Segunda y diez yardas por avanzar Pierden el oboye Lo termina recuperando El equipo local Vendrá tercer down La jugada Se quita un jugador El número 13 Tiene que llegar Los demás defensivos A taclearlo Hay un pañuelo En el terreno de juego Por la zona Es probable Que sea en contra De la ofensiva Hay dos pañuelos Cuarta oportunidad Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Sale la jugada Se la da en el corredor Intenta Buscar otra dirección Pero ya lo tenían Los defensivos Será segundo down Vamos mexican Vamos mexican Échale mexican Si tiempo fuera pedido Por el equipo visitante Si pasa Si pasa Segundo down Y diez yardas por avanzar Si pasa Si pasa Si pasa Ya la tiene el corredor Toma las laterales Toma velocidad Y sacado Del terreno de juego Con esta jugada Vamos a dar inicio Al segundo cuarto Dobles del lado izquierdo Movimiento del número 4 Se la da en ese jugador Se quitan los defensivos Se mete por el centro Termina avanzando Una yarda Cuarta oportunidad Cuatro yardas por avanzar Tiene presión El coreback Tiene Perdió el ovoide Lo termina recuperando Panteras Qué gran jugada defensiva Los defensivos Llegaron a tiempo Para el tacleo Pierden el ovoide Y recupera El equipo de panteras Entrar a la ofensiva El equipo de panteras Después No pasa No pasa No pasa Cierra la defensiva Y Qué gran jugada Parece que se va a quedar En la línea de golpeo Segunda y diez Por avanzar Una formación cerrada Se la pichan Se la pichan A su corredor Tacleado por los defensivos Atrás de la línea de golpeo Será tercera Y doce Tercer down Sigue moviendo Las piernas El corredor Y recupera Algunas yardas Parece que va a ser Cuarto y nueve Cuarto down Nueve yardas Por avanzar Parece que van a entrar Los equipos especiales No pasa Vamos Vamos 29 Castigo 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 Algunas yardas Será segunda Y once Segunda y diez Yardas Por avanzar Se la pichan Al corredor Entran los defensivos Qué gran jugada Taclean Atrás de la línea De golpeo Van para atrás Tercero Y largo Por avanzar Tercero Cerca de quince Yardas Por avanzar Hace una jugada Reversible Se quita el jugador Y número cuatro Y recupera Algunas yardas Sería segunda Y doce Cuarta y doce Por avanzar Cuarta oportunidad Doce yardas Por avanzar Saca la pasada La copería La copería Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Se la van al corredor Entre el número setenta y tres Qué gran tacleo hace Me parece que es el lado Defensiva De la segunda y doce Segunda y doce Láser personal El coreback Termina recuperando Y avanzando Buenas yardas De la tercer down Piden un tiempo Fuera El equipo de Panteras Tercero y cinco El equipo de Panteras Saca la jugada Se la dan a su corredor Es una reversible Tiene el hueco Se abrió el hueco Tiene el primero y diez Y mucho más Parece que se va a escapar Izquierda Loloide A una silla Tiene el primero y diez Vamos a ver Qué es lo que indican Los oficiales Primero y diez Para el equipo de Panteras Qué gran jugada Una reversible Que terminó siendo Hace el engaño Parece que va a llegar A la zona de notación El primer touchdown Del encuentro Lo tiene Panteras Touchdown Panteras 달�ades ¡Chau! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Y nuestra categoría cómo nos fue? ¿Los pequeñitos fueron mañana? Los pequeñitos fueron mañana y ahorita ya perdimos el hito. ¡Uno! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Lo recupera el equipo de Panteras, el número 5. Pero van a iniciar desde cuarta y va a ser cuarta y más de 20 yardas por avanzar. Cuarta oportunidad, parece que van a entrar los equipos especiales. ¡Ya! 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 Una patada muy corta. ¡Ya gets to be�! Primera oportunidad, diez yardas por avanzar para el equipo de Mexica, dobles del lado derecho. El coreback ya diciendo que se salga Eye on side Parece que el centro No escuchó al coreback Y el receptor se puso nervioso Y salió Se va a repetir la primera oportunidad Va a ser primer y quince Primer down Quince yardos por avanzar Misma formación Doble de lado derecho La jefe personal número veintinueve Toma laterales Sigue moviendo las piernas Y recupera muchas yardas Se queda cuatro yardas Cerca de cuatro yardas Para tener el primero y diez Segunda y cuatro yardas por avanzar Doble de lado derecho Doble de lado izquierdo Sacan la jugada Tiene presión el coreback Y es capturado Atrás de la línea de golpeo Gran jugada defensiva Del número cincuenta y seis De Pantera Después Tercer down Ocho yardas por avanzar Doble de lado izquierdo Un cerrado del mismo lado La jefe personal El jugador Se quita un jugador Sigue moviendo las piernas Tiene el primero y diez Tiene el primero y diez Vamos a ver que es lo que indica el oficial Muevan las cadenas Tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Parece que tenemos una formación de dobles Del lado derecho El cerrado del mismo lado La corre el número veintinueve En esta ocasión se cierra la defensiva Y aún así termina avanzando Una, dos yardas Será segundo down Segundo down y cerca de nueve yardas Por avanzar Dobles del lado izquierdo Un cerrado del mismo lado Saca la jugada Por fuera La jefe personal El jugador número veintinueve Termina avanzando Una, dos yardas Quieres que corra el igual ¡Párate! ¡Párate! Ya entra el equipo médico A revisar al jugador Esperemos que se encuentre bien Tercer down ¡Corre! ¡Corre! La jefe personal El jugador ¡Pierde el ovoide! Es capturado Por el número tres De Panteras El número cinco Recupera el ovoide Hay un jugador lastimado En el terreno de juego Dos jugadores Uno de cada equipo Esperemos que se encuentre bien Ya entra el equipo médico A revisarlos Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Después de recuperar el ovoide La defensiva de Panteras Hace personal El número trece Se cierra la defensiva Aún así sigue moviendo Las piernas Hay un tiempo fuera Pedido por el equipo De mexicas Segunda y siete yardas Por avanzar Formación victoria Están intentando Que quemar Los últimos Segundos Minutos De este encuentro Y así termina Este encuentro Pantera Se va a la final Con un marcador De seis puntos Panteras Cero puntos Mexicas Marcador Play Pro Muchas gracias Por sintonizarnos Gracias Gracias Gracias.